...encontradas, porque siento que con haber pasado este capítulo, finalmente desenmascaramos lo que estaba pasando dentro del reality. Siento que igual hay una preocupación por todo lo que está pasando ahora, de que creo que toda la gente está queriendo ayudarme. Yo no recibí ni un peso. Pero espérame, Romina, para contextualizar un poco, muy cuestionado fue precisamente esta escena en donde Guayquipante empieza a increpar duramente y ninguno de los participantes hace nada. Tú te sentiste súper humillada, la verdad que fue muy violento ver esta escena en pantalla y finalmente pasa el tiempo, tú eres eliminada y tú dices que se destapa una situación de que tú eras supuestamente agredida constantemente por Guayquipante en el encierro. Ya, esta situación da para denuncia en el Consejo Nacional de Televisión, finalmente se sanciona Canal 13 por exhibir estas imágenes de una violencia especial contra la mujer. Exactamente, pero siento aún así que aunque me digan por Internet, me manden mensajes, qué sé yo, me dicen que pero cobro, Romina, esto es morbo igual en la cuestión, yo siento que Canal 13 me ayudó mostrando este capítulo. ¿Te ayudó en qué sentido? Porque realmente entonces desenmascaramos a Guayquipante. O si no hubieran pasado este capítulo, yo hubiera quedado como la peladora, como la cabuinera, que era de lo que me trataba él, pues no entiendo hasta el momento y no entiendo por qué me decía eso. ¿Ya? Y hasta el día de hoy yo sigo súper digna, súper dama, porque la pelea por la que nosotros estuvimos ahí, yo me he quedado, pero no he contado nada, porque sí tengo respeto por la familia de él, por sus hijos, pero bueno, en realidad ya creo que... Pero si te acaso entrever algo, por Romina, o sea... En realidad decir eso y sin decirlo y sin explicarlo, es como para que nos pasemos todos los rollos del mundo y hasta quizás peor. No, yo no tengo problema con hablar de ese tema, pero siento que igual, bueno, tenía que decir primeramente que me siento ayudada porque Canal 13 haya decidido mostrar este capítulo, que no lo encuentro morboso, siento que me ayudaron, pero la pelea que se mostró ahí no fue porque simplemente yo empezaba a hacerle como cuen, cuen y todo lo que se mostró. ¿Pero hay información que tú tienes reservada para ti? No hay información que yo pueda hablarla, pero... ¿Pero por qué empezó la pelea entonces? Bueno, la pelea empezó por un dicho que tenía siempre Guayquipán, que hablaba sobre la mariposita, al referirse sobre... sobre sustancias adicinógenas. ¿Ya? Y, bueno, era un dicho que se manejaba en nuestro grupo, que en ese momento era Eternidad, y yo me acuerdo que David Hubo en la fiesta de Cristal me comenta, oye, ¿pero qué es la mariposita? Y yo le digo, fácil, la mariposita es el término que se le dan para la marihuana. ¿Ya? Yo solamente con decir eso se me vino, pero encima, pero que tú soy una peladora, pero es que no me estáis protegiendo, que tú tenés que respetar códigos y que... Pero, Romina, ¿por qué usaban ese término? ¿Por qué usaban dentro del reality el término y no la mariposita? ¿A raíz de qué lo hablaban? ¿A raíz de que ellas consumían mariposita? O sea, tú me estás diciendo que Guayquipán, adentro de mundos opuestos, consumía droga, marihuana? ¿Mariposita? Algo así. ¿Cómo? A ver, pero ¿cómo? A ver. Algo así. No, 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 no. Lo que estáis diciendo es súper interable, es súper fuerte. No, a ver. Espérate, entremos en detalle, porque eso no se mostró nunca. No, pues. Lo que pasa es que, a ver, Ale. No te imagináis igual que Guayquipán, se acaban de jugar a su polémico y no lo van a mostrar. No, no, pero claro, o sea, creo que no es para la broma. No es para eso, me refiero al inicio de la discusión. Sí, sí, sí. Nunca lo mostré. El inicio de la discusión fue ese. Ahora, el que no lo hayan mostrado, no lo hayan mostrado finalmente, Canal 13, de todas maneras, y lo sigo repitiendo porque quiero ser súper clara, finalmente Canal 13 a mí me ayuda con mostrar esta idea. No, sí, eso quedó súper claro, pero lo que tú estabas relatando, ¿es eso así? O sea, ¿de verdad se consumía mariposita adentro con la vista y paciencia de todo o se escondía? ¿Era como ir a los matorrales? Exactamente, o sea, lo hacían igual escondidos, los chicos, y era una cosa que a mí realmente... ¿Y cómo se consigue si está todo encerrado? No tengo idea, ¿cómo no ha hecho nada? Pero Romina, Romina, cuando tú dices los chicos, estamos hablando de todos los participantes de Mundo Opuesto, de quiénes específicamente, porque en el fondo, si decimos los chicos, vamos a meter a todos en el mismo saco. Claro. ¿Waikipán y quién más? No, la gran mayoría.